Más de 8.000 estudiantes de segundo o séptimo de básica se verán beneficiados del programa Educación Vial Precavidos. Este proyecto que en su primera etapa inició con 9 unidades educativas, hoy en su cuarta edición arranca con 40 establecimientos educativos. El día de hoy hacemos el lanzamiento de la cuarta edición del programa Educativo Precavidos, esta vez con 40 centros educativos, 31 en la zona urbana y 9 en la zona rural. Ratificando la integralidad de este servicio, justamente buscando esa conciencia ciudadana para que genere a través de los niños de estos centros educativos de casi 8.196 estudiantes y 512 profesores que van a estar educando y capacitando durante todo el año lectivo 2019-2020. Gustavo Barrera, gerente de Porto Vial, mencionó que se busca crear conciencia y cultura en los niños y sobre todo responsabilidad ciudadana. Es una práctica que ya es considerada una práctica ejemplar a nivel nacional por la Corporación Líderes para Gobernar, en la cual da de que un programa de educación vial como este genera una cultura, genera una conciencia y más que todo una responsabilidad ciudadana. A través de los niños, hacia sus padres, hacia sus vecinos, hacia sus amigos y más que todo el trabajo en conjunto, yo creo que siempre tiene sus logros positivos, que es trabajar con el Distrito de Educación, trabajar con la Policía Nacional, trabajar con Porto Vial y hace de que esto genere una conciencia ciudadana permanentemente. Asimismo, recalcó que hay gran aceptación de este proyecto en la convocatoria que se realiza a las unidades educativas. La convocatoria que hacemos a los centros educativos, ellos aceptan de manera inmediata este proceso, más aún cuando es una contraparte de ellos dar la capacitación. Es decir, de una hora que tienen a la semana hacer cualquier tipo de actividad lúdica, la enfocan exclusivamente para la educación vial. Dotamos este año de 500 libros para los profesores y más de 8.100 libros para los estudiantes de manera gratuita. Es decir, los centros educativos ni los estudiantes pagan absolutamente ningún dinero por obtener este tipo de formación que los va a llevar lógicamente a ser niños de futuro importante.